¡Qué bueno que la universidad se abra a estos eventos y los estudiantes adquieran nuevas experiencias! Así es Liz, porque tenemos la oportunidad de escoger la universidad con convenio e ir al lugar que deseamos. Javier Hernández viajó a Italia a terminar sus estudios de telecomunicaciones. Veamos qué nos cuentan. Bueno, yo en el 2006, a finales, apliqué para una beca el proyecto PIP, que significa América Latina Piemonte Politécnico. Es un convenio de la universidad con el Politécnico de Torino que te permite, con un proyecto de doble titulación, terminar tus estudios allá. Mi proyecto también consistía en extender, viendo algunas lecciones, algunas materias de más y hacer una pequeña maestría. Yo la hice sobre sistemas satelitales. Una persona muy aventurera, ¿no? Y esa aventura, yo desde que comencé en la Santa Tomás, en la telecomunicaciones, siempre me propuse, cuando finalizara la carrera, terminar mi educación por fuera. Entonces, como ese sentido aventurero, ese querer, digamos, desarrollar más capacidades, fue lo que me puso como a aplicar en este proyecto. Como primera forma, digamos, perder los míos al viaje, ¿no? A irme solo a otro país, con otras costumbres, con otros idiomas. Entonces, eso te ayuda como a concentrarte más en tus proyectos, como a decir, uy, si no aprendo esto, si no sé esto, pues no hago nada. Entonces, como a saber valorar muchísimo más lo que tienes en Colombia, ¿entiendes? Apreciar muchísimo más tu familia, tus costumbres. Las personas colombianas allá son muy apreciadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente más abierta, una forma de pensar diferente a los europeos. Aquí la educación es muy práctica. Tienen muchos laboratorios, tienen mucha práctica, digamos, en la salud de clase. La educación en Europa es muy teórica. Primero que todo, tienen que perder ese miedo a lanzarse, ese miedo a la aventura, ese miedo a salir del país, a despegarse un poco de sus padres, ¿entiendes? Yo sé que allá aprender otro idioma, aprender otras costumbres, es un poquito difícil, es un poquito de pensar. Es como perder ese miedo, es votarte a aprender otras cosas y eso te ayuda mucho. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más Punto de Encuentro.